Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Foxo, el gran gaga. No me di cuenta de que rima, pero bueno. Bueno chicos, estamos otra vez con el mod de Triki. Y no es que haya salido una nueva autorización de este juego, solamente que me pareció una notificación. En verdad, jugando al Triki. Y bueno, con más mods. O sea, está hasta la semana 7. Está desde el mod de Wiki, está el de Sky, está el de Miku, está el de Solvente, está el de Triki. Y bueno, vamos a comenzar con esto. Porque estamos con el Triki, porque estamos con el Triki. Después, si quieren, vamos a... después comenzamos con los... Con lo de... ay, ¿cómo irá? Con lo de Sky, con lo de Sky o lo de Miku. Ustedes decían, si quieren, si puedo jugar a eso. O el de Solvente. Pero bueno, estamos con el de Triki ahora. Comencemos. ¿Quién es? Es el Triki morado. El que mató los dedos de muchas personas. 1, 2, 3. Un vecino de dedos. Qué mal. ¡No, no, no, no! tus ata tus ¡Ah! ¡Ah! Ah. Les juro que ahora es más fácil. ¡Espéitada! Y bueno chicos, que vamos con el modo de triple. Ahora el modo de triple. Tata-na-na-na-telata-dum-tum-tum-tum-tum-tum-tum. ¡Gracias! 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 ¡La pierdo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! ¡No!